La tensión se redobla Entre Rusia y Occidente Ahora, Ucrania utilizó por primera vez Los misiles de largo alcance Storm Shadow Suministrados por el Reino Unido Así lo confirmaron los medios británicos Los restos de uno de los proyectiles Capaces de destruir búnkeres e instalaciones subterráneas Se encontraron en la región rusa de Kursk Fronteriza con Ucrania Según publicó un canal militar ruso en Telegram En medio de este escenario España, Italia, Hungría, Grecia y hasta Estados Unidos Han cerrado sus embajadas en la capital de Ucrania Ante la posibilidad de un ataque nuclear de Rusia Estamos proporcionando al gobierno ucraniano Minas terrestres antipersonal No persistentes Esta es la primera vez que les proporcionamos Este tipo de minas Además, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos Concedió a Kiev un nuevo paquete de ayuda militar Valorizado en 275 millones de dólares El paquete incluye drones, municiones y artillería Y muy importante, minas para detener los ataques rusos Esto realmente fortalecerá a nuestras tropas en el frente En tanto, Reino Unido, Francia y otros países de la Unión Europea Califican irresponsable la medida nuclear que adoptaría el Kremlin Mientras crecen los riesgos nucleares Moscú dijo que no se está utilizando la línea directa especial Que existe para distender la crisis entre el Kremlin y la Casa Blanca Volvemos a nuestro país Más de 600 mil soles Será el ahorro que...